Hemos hecho este soporte para el acuario. ¿Adivinas qué habrá dentro de él? No, no solo peces, sino también patatas. Para completar el acuario, lo llenamos con un poco de grava lavada y tierra nutritiva. Esto es porque las patatas necesitan nutrientes. Ahora vertemos un poco de agua a través de un tubo para no hacer barro. Sin embargo, todavía estará embarrado. Compramos las plantas más bonitas que pudimos encontrar. Sus raíces estaban envueltas en una especie de cosa blanca y era necesario sacar la planta con mucho cuidado para no dañar las raíces. Saquemos a relucir nuestras habilidades como diseñadores y coloquemos las plantas. Ahora tomo otros. ¡Demonios! ¿Cómo es esto? Volvamos a intentar. Ahora sacamos las plantas, extraemos las raíces y las plantamos en nuestra parcela de agua. El agua todavía está muy turbia. Espero que se aclare un poco más tarde. Vertemos un poco más de agua. Además, tenemos que instalar el filtro de agua y un calentador. encenderlos y aquí vemos la filtración. Ahora toma un cable eléctrico grueso y forma un portapatatas. Ahora necesitamos patatas, preferentemente con estas burbujas. Es una especie de mini brote de patatas. Según nuestro plan, deberían echar raíces cuando las coloquemos en el agua. Esperemos que esto se materialice. Tal vez incluso podríamos obtener una cosecha de patatas de acuario. Vamos a darle la vuelta para que cada lado esté en el agua y los brotes crezcan más rápido. Después de dos días, el agua ya está limpia. Instalamos la lámpara y resultó ser muy hermosa. ¡Mira lo increíble que es! ¿Qué crees que falta aquí? Pues peces pequeños que proporcionen nutrientes a nuestras patatas. Tenemos seis peces normales y dos bagres que recogerán los restos de comida y otras cosas. Vamos a liberarlos. Así que, a pesar de lo absurdo del experimento, tiene una posibilidad muy real de tener buen éxito. Hemos organizado la luz, la nutrición y la temperatura adecuada para nuestras patatas. Solo tenemos que esperar a que las patatas arraiguen y nos den una cosecha. Después de este experimento, nadie volverá a cavar el patio de su casa. Todo el mundo cultivará patatas en los acuarios y así no tendrán que hacerlo nuevamente en el patio. Mientras tanto, colocamos otros dos tipos de patatas en una caja con acerrín y procedemos a regarlas. Necesitaremos más patatas con brotes por si acaso las del acuario no crecen como esperamos. ¿Qué opinan de que nuestras patatas crezcan y den una buena cosecha en el acuario? Deja un comentario debajo del video. Les adelanto que en el próximo video puede que intentemos plantar una fresa en el acuario. Eso sí, no se lo digas a nadie.